Vamos Colombia Las muchachas de esta tierra viven con la pata a pelar Se levantan tempranito y andan con la pata a pelar Las muchachas de esta tierra viven con la pata a pelar Se levantan tempranito y andan con la pata a pelar Ay, con la pata a pelar Y brincan con la pata a pelar Y gozan con la pata a pelar Y bailan con la pata pelada Y bailan con la pata pelada Y si está corriendo chance están con la pata pelada Y si van a la parranda van con la pata pelada Y si toca Joselito están con la pata pelada ¡Ay! ¡Con la pata pelada! Y vincan con la pata pelada Y gozan con la pata pelada Y bailan con la pata pelada Y si están vendiendo yuca están con la pata pelada Y si están haciendo chicha están con la pata pelada Y si están en el pandango están con la pata pelada Y si están bailando cumbia están con la pata pelada ¡Ay! ¡Con la pata pelada! Y vincan con la pata pelada Y bailan con la pata pelada Y brincan con la pata pelada Y bailan con la pata pelada Con la pata pelada